Perder y cómo perder son dos cosas distintas, y eso es lo que bajonea a la gente. A mí particularmente me importa más cómo comienza a jugar el equipo, incluso perdiendo, pero creciendo en su rendimiento colectivo, porque me va apuntalando que el equipo va creciendo. Ok, jugaste mal con Paraguay, desde lo colectivo y táctico, ante Brasil estuvo bien, o por lo menos aceptable, no bien, para calificar como se debe. Ya, el siguiente peldaño era Chile. No, no le ganes, juega mejor que contra Brasil. Pero no fue aquello, y la cancha estuvo mal para los dos. Tanto ají, tanto ají, que Maripán se lesiona por la cancha, por el estado de la cancha, se tuerce el tobillo, y se tuerce el tobillo cuando faltaban siete minutos para que termine el primer tiempo más descuentos. Oye, hay un cojo. ¿A dónde? ¿En la cancha o en el banco? No, en la cancha hay un cojo. Hermano, métele a uno, proyecta, cruza los servicios, suéltalo a Polo. Oye, que al vínculo la tome la diagón, o no, o no. Y ahí, sí un buen dato que me dan ayer, que no es un dato, sino que a veces uno tiene las cosas frente y no las ve o no las dice porque no se le cruzan por la cabeza. Porque nosotros hemos estado concentrados en Reynoso, Reynoso, un tipo podrido, chambeador, es cierto. Trabajador, es cierto. Pero es cabeza dura, pues hermano, ¿qué cosa quieres que te diga? Y voltea Juan, oye, ¿y quién me puede decir algo de lo que está pasando? Porque alguno de ellos ha jugado pelota. Alguno del comando, y ahora sí tengo que cuestionar, que el primito, ahora sí vas a sacar. No, ok, convengamos en que atrás no hay uno que haya jugado. No hay uno que le diga, oye, compadre, ¿está pasando esto? Porque tampoco el técnico lo va a ver todo. Hay cosas que se ven en la pelota y cosas que se ven en la panorámica. En fin, Perú ha perdido otra vez con Chile, pero eso no es tan importante. Es cómo ha perdido.